Bueno, hace dos meses tuve la mala suerte que perdí a mi padre y a los cuatro días un hermano suyo, un tío mío no aguantó la presión y se fue con él por una enfermedad, mi padre tenía una enfermedad, él se suicidó y se fue con él y prometí no cantar esta canción nunca porque la hice y los sentimientos van para uno y lo que uno siente pero hoy aquí la tengo que cantar porque sé que él estaría, sé que él estaría por allí sentado o por cualquier otro sitio y en Nueva vamos a ver cómo sale y se llama Hoy Duele, se llama Hoy Duele porque va a doler hoy y va a doler mañana. Tengo tantas cosas que contarte, hace tanto frío hoy en Andrade, marzo se presentan las aceras, hoy me siento enfrente al mar, Veo tus señales en la estelar, nunca te podremos alcanzar, rabia de que corras por mis venas y no poderte abrazar, aún no he borrado mis sonrisas y no paro de pensar. He llorado tantas noches sin dar, con el consuelo me he abrazado a la familia, gritando tu ausencia, he consolado a mis hermanos, sin aire en los pulmones y aprendido que la vida es verdad. Hoy Duele, hoy Duele, hoy Duele, hoy Duele, hoy Duele, من III, hoy duele, hoy Duele, hoy Duele, hoy Duele, hoy Duele, hoy réduiro, debido a sus rue variations, surge, 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 surge de esa historia, Especially because the終icción de las bodas, Y no sharing su flash de la bandeja!, intrigued tanto de las bodas, así como la فélliga yelling,